Dios nos manifiesta su sonrisa y su cariño a través de esta visita. Así lo afirmó Monseñor Fabio Martínez Castillo, arzobispo de Tuxtla quien añadió que la iglesia que él encabeza, ve la visita del Papa con una actitud de esperanza, sabiendo que Dios les quiere decir algo a través del Santo Padre, y por eso esperan con ansias el poder escucharle. Y tercero, con una actitud de compromiso, es decir, tenemos que renovar nuestras actitudes para transformar nuestra sociedad desde las familias con la revolución de la ternura, porque el Señor Jesús nos ha dicho, el Papa Francisco nos trajo la ternura, la revolución de la ternura. Respecto a lo que encontrará el Papa Francisco durante su visita a Tuxtla, el arzobispo refirió que el Santo Padre se congregará con un pueblo alegre por su visita. Ciertamente hay problemas de pobreza, de injusticia, de educación, problemas un poquito a veces en ciertas áreas de caciquismos, problemas de poder, pero podemos decir que ante las expectativas, las esperanzas y la disponibilidad, esos problemas son pequeños. Monseñor Fabio aseguró que la iglesia de Tuxtla quiere ser el rostro visible de Dios que se preocupa por los pobres, indígenas, enfermos, niños, migrantes y de todos los que sufren. Queremos reflejar el rostro de Dios como una puerta que se abre, porque Chiapas es la puerta que se abre a los migrantes que vienen a México. Chiapas es la gran puerta que se abre a los migrantes que vienen en busca de nuevas oportunidades de dignidad, de trabajo, que ojalá todos los mexicanos despertemos esta conciencia de que podemos tender la mano a nuestros hermanos que vienen de otros países. Finalmente, el arzobispo deseó a todo México que la familia sea nuestro tesoro y nuestra tarea de cada día. Monseñor Fabio Mariana Gracias.